Hoy en TV Notas TV, luego de que Esmeralda Pimentel perdiera a su bebé con dos meses de embarazo, su novio Osvaldo de León le pidió matrimonio y nos enteramos que la feliz pareja comenzó los planes para casarse desde el pasado mes de agosto. Durante mucho tiempo Pedro Sola mantuvo en privado su vida sentimental, ahora en un programa de televisión habló de la relación que mantiene desde hace 12 años con una persona 30 años menor que él y que conoció por internet. Tras conocer que Rodrigo Vidal había golpeado a su novia Victoria Hernández, es la propia expareja del actor quien habla de la tormentosa y violenta relación que vivió con él, en donde asegura que la maltrató física y emocionalmente. Galilea Montijo está muy emocionada pero al mismo tiempo confundida, pues recibió una gran oferta para trabajar en Estados Unidos en donde le ofrecen 20 millones de pesos, pero la conductora lo duda porque sería un cambio radical tanto para ella como para su hijo Mateo y su esposo Fernando Reina. Leonardo DiCaprio y su familia están muy preocupados, ya que su hermanastro Adam Farrar se encuentra desaparecido desde hace un mes, esto después de que salió de la cárcel donde pasó tres semanas por robo e incumplir los términos de su libertad condicional. Y no olvides seguirnos en Twitter, arroba TV Notas MX, o suscribirte a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.